Sonya Blade Sonya Blade con los cosos, listo Entonces, sí, vamos a jugar con eso Pensé que jugaba con Milena, boludo Yo no sé de peligroso, boludo Ojo, este chabón podría jugar, ya me dijeron que es re polenta jugando al equipo, boludo Eh, yo hice low, no hice eso No hice eso Hice low, boludo Tiré low y me hizo a favor el coso Fight Jugar en el MK9 de Reign El sonido de cristales de Tremor es maravilloso, boludo, buenísimo Es re divertido Igual creo que el chabón no sé si me está jugando enseguida o me está probando, creo Bueno No 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 Chau, luego, vamos, f**k Jajajaja Dale, viejo ¿En serio? Oh Yo no se si es un command grab, boludo, eso Es un command grab eso, boludo, no me acuerdo ni una mierda Creo que es Overhead Y podría ser un block, eh Podría ser un block, pero nunca se me vino eso a la cabeza Tania La minata dragón Pfff Este machado es una re cagada, gente Yo de acá se lo digo que es una re cagada mal, no me gusta, boludo Es command grab Ahí está Ahí está Si, de una Roman Vamos Dios Eso es la cagada de jugarle a este Pfff No Eso no me gusta jugarle a este PJ porque pasa que queda safe en el wake up, boludo No 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 Lo que pasa es que queda safe y es resida, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Sí, tendría que jugar con Shino, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Uy, esto se muere a 50, boludo. Queda super safe. Queda super safe. ¿Tro? De uno, tro, boludo. No, no sé si le tengo que poner a Shino o personajes así, boludo, que tengan el mismo TP. Ostras, nunca me gustó el matcha de Tanya, boludo. La mina es muy, muy, muy buena, boludo. La guinata de dragón es una variante muy perfecta. Personaje que la puedan bajar de arriba, boludo. No. 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 Ano. Bien. No. 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 en todo, chabón. No puedo quedar safe en todo, hermano. ¿Qué? No, fuera joda. Tiene un hueca re estúpido, boludo. La mina hace como... Encima no queda safe, queda negativo. O sea, puede salir de sus opciones y todo eso, ¿verdad? Bien. Qué asco, boludo. Sí, antes era peor, Tania. Estaba muy rota, boludo. La nerfearon, viste, pero no nerfearon esta variante. Lo único que nerfearon fueron el TP y la variante de los Rekas, boludo. ¿Por qué me puedo levantar tan rollo, boludo? No, 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 no. No, 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 no. Qué asco, viste. No pensé que le iba a confirmar, ¿eh? No, eso es re machero, boludo. Ahí me re macho feo, boludo. Me re macho ahí, boludo. La puta madre. Le estoy haciendo un TP Meaty y lanzó fútbol herposo, boludo. Directamente voy a tener que tirar siempre Meaty. ¡Oh, Dios! Dios, el chipeo, man. ¡Rá, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Ahora sí nos podemos bañar Amigos, hay un chabón que se bañó en directo y está en... ...directo hace 35 horas y no lo bañan aunque se... aunque se bañen en directo, vadafuck Creo que no lo van a bañar mientras no muestre nada, como las minas que andan en la pileta, boludo No, la verdad que no lo veo, no noto la diferencia ¡Qué asco, boludo! ¿Por qué tiene tantas opciones esta mina? ¿Por qué tiene tantas opciones esta mina, boludo? ¿Por qué tiene tantas opciones esta mina, boludo? ¡Aaah! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Aaah! 15 personas ¿Qué dice? ¿Pasarán? La muerte de gato Los reinos Los reinos serán mías ¿Qué pasa si es una persona de un lobo, de un perro? ¿Qué pasa si es una persona de un lobo, de un perro? ¿Qué pasa si es una persona de un lobo, de un perro? ¿Qué pasa si es una persona de un perro? ¿Está bien? ¿Me vas a tener un directo adentro y te tiro unos pesitos? ¡Ni en pedo, boludo! ¡Ni en pedo, guacho! Ah, no era el lobo, ¿no? Ah, mil muertes, discúlame que no te salude viejo Bueno, en serio Bueno No, quedo más 5, hijo de puta Quedo más 5 Quedo más 5 Neutral jump El piso al lado, olvidate Dete machapes literalmente así, Pegasus ¿Volviste a caer? ¡No! ¡Ah, listo! ¡Amén! y listas ¡Gracias! 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 Se quiso levantar en wake up con algo, bolida Y se fe ¡Gracias! ¡Vamos a marquer! Nice No llegué, boludo. Que feo, boludo. Que interacción de mierda. ¿Sabes si? Bien. ¿Qué? Estoy ocupado. Me ha acabado un toque. Me ha acabado un segundo que hay vuelo. Me ha acabado un segundo. Ahí está. Ahora sí. El arma guardada. Ah, mira. Me dio. Che, me dio. Che, ¿cómo? Me dio una casa. Le sacé una gana de cosas. Y me recibió una gana de cosas. ¿Pero qué? ¿Casa nueva? ¿Eh? ¿Casa nueva? ¿Sí? No, no, no. No, no. Ya sé. Pero yo se muevo. ¿Sí? Bueno, sí. Qué feo, boludo. ¿Qué haces, Froggie? ¿Todo bien? Disculpame que todavía no te mandé eso. Pasa que no tengo ni puta idea de cómo sale el drive. No, no, no. No, no. Mmm, como me cayó, ¿eh? ¿Esto otra vez? Y después lo vemos. Ahora... Eso le doy a mi game. ¿Vas a esperar mi hueco o qué onda? Oh, Dios. ¿Qué haces, Froggie? ¿Qué haces, Froggie? ¿Cómo odio ese wake up? Ese wake up queda todo safe, boludo. No, no, no. ¿Qué haces? Te puedo aflar. Digo, probame que no te salve. ¿Cuál fue la actualización en Justy 2? El... Fue el... ¿Por qué me pegó así al otro lado? O sea, lo que fueron es para arreglar los cosas, boludo. Para arreglar las habilidades, what the fuck, yo, hijo. ¡Pero estoy llegando el miti! ¡Pero estoy llegando el miti! ¡Pero estoy llegando el miti! ¿De qué haces, Froggie? ¡Pero estoy llegando el miti! ¡Pero no! ¿Qué fue eso? ¡Joder! ¡Joder! WTF boludo, re curse, chabón Me hace, boludo Sideswitch, todo re acomodado mal Todo re acomodado mal, viejo Re trucho Piromante, no, digo, bueno, al menos acá ya no va a ser tan cargoso Gracias Kevin por el follow, bienvenido, viejo ¿Qué haces Seba, todo bien? Bienvenido, viejo Si no sé qué onda, boludo No sé qué onda, boludo Si, pero... No sé qué onda, boludo 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 Quedo más cinco, boludo ¡Vamos! ¡Oh Dios! ¡Morite! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡La puta madre me recabió! ¡No! ¡No! ¡Qué mentira! chabón que mentira boludo que mentira boludo jajaja me re cagó al cine a ver viste ahí el chabón quiere tocar no tienen que tocar ahí boludo el tp boludo no me dejó ni llegar al miti chabón no otra vez otra vez a ver más el tp es que lo que pasa que piromante o sea la variante esa piromante de coso de taña es full spam otra cosa no puedes hacer no 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 Vamos a ver What the fuck WUH De pedo boleda Meteoritas Buena Laca Laca Pasaron Son 75 y me aprendo la bala No, 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 no No, no, no Mmm, me mató Oh Oh Toma Me robaste la otra partida Yo te la robo, papá Yo te la robo, viejo Ja, ja Ja, ja Vos me robaste la otra Listo, yo te la robo No 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 What? Poink Realísimo, ¿verdad? No 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 Pc y va Muy buen match, boludo, muy buen match Redenso, redenso, mal, pero Muy buen match, boludo